Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¿Cómo estamos? Espero que estemos súper bien, así como ahorita ¡Hola! ¿Con Nani? ¡Hola! ¿Y con Ale? ¡Hola! ¡Madre mía! Una vez más estamos todos por aquí juntitos Y el día de hoy, adivinen qué vamos a jugar, chicos, adivinen, adivinen ¿Qué vamos a jugar? Yo digo que la ruleta Yo digo que vamos a jugar un ruletón, un ruletón Vamos a jugar hoy a la ruleta de moto ¡Wow! ¡Qué divertido! Yo quiero, yo quiero ¡Hace poco hicimos de carros, de super carros, de carros malos Y ahora viene la serie de motos campanita Así que vengan, morita, ¿qué haces? No abras eso No abras eso No lo hagas ¡Ele, morita! ¡Ya, ya, ya! ¡Wow! ¡Yo quiero mi moto! ¡Venga, venga, 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 venga por sus cercos, chicos, venga por sus cercos Cada uno agarra su erco ¡No me dejaron nada! ¡No, no, no! ¡Pero ¿cómo? ¡Pero ¿cómo? ¡Se agarró la flecha! ¡Pero ¿cómo que no hay nada? ¿Quién lo tiene? ¡Lalín se agarró la flecha! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí, toma! ¡Ok! ¡Empieza! ¡Empieza Timoteo! ¡Empieza Timoteo! ¡Empieza yo! ¡¿Qué pasa?! ¡Ah! ¡Dispara, dispara! ¡No, dispara! ¡No, dispara! ¡Es que no te veo! ¡Aquí! ¡Uno! ¡Dispara, dispara! ¡Tres! ¡Verde! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Wow! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira, la tengo encima! ¡Pimo es súper fuerte! ¡Ya ves! ¡Pimo! ¡Qué fuerza! ¡Las cosas las tenemos que poner aquí! ¡Lo de nosotros lo tenemos que poner ahí! ¡Vale! ¡Ok, ok! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Ahora yo voy! ¡Ahora yo voy! ¡Dale morita, dale morita! ¡Y... ¡Rojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡A ver qué me va a tocar! ¡No me toques! ¡Hala! ¡Otro macho! ¡Chiftea, chiftea, dale el trin derecho! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero todos tenemos ahora superfuerza! ¡Ya ven! ¡Sí, tenemos superfuerza! ¡Qué morita superfuerza! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Lo dejo aquí! ¡Vuala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Yo, yo quedé arriba! ¡Yo quedé arriba! ¡A ver, vení! ¡A ver, vení! ¡Pum! ¡Azúas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vení, el carro, ahora qué hace! Creo que lo tiene en su mano ¡Más rápido, vení, yo corriendo con esta cosa! ¡Vení, pero tu carro! ¡Y tu carro, vení, ¿dónde está? ¡Que te amo! ¡Vení, es tu carro! ¡Sácalo, vení, no! ¡Ay, no! ¡Aquí está mi carro, vení, vení, vení! ¡Aquí está mi carro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Saca el carro, vení! ¡Saca el carro! ¡A vení, le toca corriendo, vení, le toca corriendo! ¡A ver, dale, 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 dale! ¡A amarillo! ¡A amarillo, 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 amarillo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bueno! ¡Madre mía, mira esa! ¡Le tocó uno de los más fuertes! ¡Mira, madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora toca tu carro, vení! ¡Dónde está tu carro! ¡Ahorita lo pongo! ¡Ahorita lo pongo! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita, ahorita! ¡Que ahora lo pone! ¡Venga, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Basto, basta, basta, basta! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, vamos, vamos! ¡Corre, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Ah, es aquí! ¡Ven! ¡Ay no! ¡Qué es esto! ¡Mi morita se está muriendo! ¡Achú! ¡Achú! ¡Un tractor! ¡Un tractor! ¡Bájate de mi tractor, niño rata! ¡Eso no lo mueve! ¡No vas a romper, no lo pegues! ¡Es mío! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Mira mi fuerza, mira! ¡Hola, morita, te estás muriendo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué piensa! ¡Ese no es! ¡Ok! ¡Aquí tengo mi tractor! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Ahora voy yo, morita! ¡Dale, morita! ¡Dale, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡A ver! ¡Azul! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira, venga, azul! ¿Por qué estás haciendo chuchu? ¡Estás tornadando profesionalmente! ¡Me tocó con lo mismo! ¡Me tocó con lo mismo! ¡Ay, uno que ariendo esa moto y morita la agarra primero dos veces! ¡Esa moto es la que corre con un supercaro! ¡Fuerza, morita! ¡Me tocó con los dos! ¡Pero mira esto! ¿Qué es esto, morita? ¡Va, ven, y va! ¡No te mueras, morita, tú puedes! ¡Dale, ven, y, dale, ven! ¡Chuchu, chuchu, chuchu, chuchu! ¡Ay, por fin se murió esa otra cosa! ¡Dale, dale, dale! ¡Hala! ¡Hala, ¿qué es esto? ¡Espérate! ¡Me llevo esto, esto por qué lo quiero! ¡Tú tienes que ponerle esto, morita! ¡Te lo llevo, te lo llevo! ¡Pónselo ahí, pónselo ahí! ¡Pónselo ahí! ¡Pónselo ahí, pónsele al que lado! ¡Ahí, pónselo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Ahí! ¡Bueno, yo no sé eso, morita! ¡Pero tiene! ¡Ya, ya, déjenlo ahí! ¡Ok, vamos, vamos! ¡Dale, vale! ¡Dale, dale! ¡Vas tú, vas tú, vas tú, vas tú! ¡Vale, el último es el amarillo! ¡Otra vez amarillo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Amarillo! ¡Algo me dice que se va a hacer bueno! ¡Yo no sé ustedes! ¡Ese tiene que ser bueno! ¡A ver! ¡Que toque, que toque! ¡Tío! ¡Tío! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Morita, mira esto! ¡Mira! ¡No, pues! ¡Pues mi carrito de carretita! ¡Morita! ¡Estás muteada, niña! ¡Vale, dale, dale! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Sé que estoy muteada, pero si no me muteo voy a estar estornudando! ¡Pues tú estornudas! ¡No pasa nada! ¡Bueno, chicos! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a mirar los coches! Yo tengo un tractor y una moto ¡Ven y tiene! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tiene una cosa de compras! ¡Y una cuatrimoto con su carita atrás! ¡Y Ale! ¡Yo tengo! ¡Un ciclo! ¡Groquen! ¡La que mejor tiene cosas soy yo! ¡Y Morita! ¡Mira, Morita! ¡Ya nos ganó! ¡Yo no entiendo nada! ¡Ya les gané! ¡Ya les gané! ¡Ya nos ganó la carrera! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer dos carreras! ¡Cada uno seleccione un coche! Y nos vemos en la pista de selección, ¿vale? ¿Pero van a hacer dos carreras o una? ¡Van a hacer dos, 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 dos! ¡Los escojo a la primera! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Simplemente les digo que ya perdieron contra mí! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, llevo mi carrito de compras! ¡Tenemos que salir! ¡Oye, pero no tengo gasolina! ¡Tenemos que seleccionar los equipos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Voy, voy, voy! ¡Tienes que llevarlo encima, Morita! ¡A ver, a ver! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡A ver! ¡Rajo! ¡A ver, yo, voy yo, voy yo! ¡Bueno, verde, Ale! ¡Bueno, verde, yo! ¡Verde, Ale! ¡A ver, yo! ¡Azul! ¡Madre mía! ¡A ver, vení! ¡Amarillo! ¡Venga, venga! ¡Póngalos de aquí! ¡Póngalos de aquí! ¡Ya solo está ahí de la rienta! ¡Aquí tengo mi coche en el rabo! ¡Yo lo tengo de la azul! ¡Madre mía! ¡Pero tengo el verde! ¡Preparadas! ¡Chicos! ¡Están preparadas! ¡Sí! ¡Esto suena muy fuerte! ¡Listo! ¡A la una! ¡A la una! ¡Listos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, no puedo hacer! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Oh, por Dios! ¡Porque espantanito! ¡La carrera está muy rellida! ¡La carrera está muy rellida! ¡Modita! ¡Ventaja! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ya está procediendo! ¡Ya está procediendo! ¡Espérate! ¡Yo yo por tener esta cosa puedo hacer trampa! ¡Porque es que definitivamente! ¡No! ¡No hay una trampa! ¡No sean tramposos! ¡Morita! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, morita! ¡Ya estoy yendo! ¡Ya estoy yendo! ¡Pero cómo que estoy yendo! ¡Si te estoy viendo y estás ganando la carrera! ¡Por eso! ¡Para darme la vuelta y eres usted! ¡Sabes qué! ¡Yo me llevo ahí! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tramposo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corremos! ¡A por la victoria! ¡A por la victoria! ¡Vamos! ¡A por la victoria! ¡Yo ya gané! ¡Yo ya gané! ¡Todos saben que yo ya gané! ¿Pero dónde están moritas? ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Corremos! ¡Todos saben que yo ya gané! ¡Aquí ya alcanzo! ¡No! ¡No! ¡Que no me alcanzan! ¡Que no me alcanzan! ¡No van a poder! ¡No van a poder! ¡No van a poder! ¡Porque somos unos tramposos! ¡Mira! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Corran! 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 ¡Ni así! ¡Ni así! ¡Ni así! ¡Ni con trampa! ¡Ni con trampa! ¿Cómo que ni con trampa? ¿Cómo que ni con trampa? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Yo lo digo. Yo gané yo. Mira, mira, mira. ¡Ay no! ¡Qué tramposa! ¡Es que esa moto es muy veloz! ¡Bien! Esa moto es muy buena, morita. Esos carros son muy lentos, la verdad. Todos los carros. ¡Bien! ¡Yo los tengo! ¡No tenemos la puerta! ¿Y qué le pasó a Benny? ¿Dónde está Benny? Ven para acá, por favor. ¡Venga, chicos! ¡Bien! 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 ¡Vamos a hacer la carrera con los otros carros! Mi otro carro es igual que este. ¡No, pero tienes que agarrar el otro igual! Pero mi otro carro es igual a este, dije. ¡Hola! A ver, chicos, vengan, vengan, vengan. Voy, 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 voy. Yo ya tengo mi moto, yo ya tengo mi moto. Vengan para acá. Los espero. No voy ahí, voy, 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 voy. Los espero en la pista de carrera. ¡Chicos! ¿Estamos listos para la siguiente carrera? ¡Claro que sí! ¡No, madre mía! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡Una! ¡Hala, hala! ¡Una! 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 ¡Iba con el bailevo muy rápido! ¡No puedo ir! ¡Una vez! ¡Timo, Timo, ven! ¿Qué? ¡Nadie se da, se da! ¡Nadie se da, se da! ¡Nadie se da cuenta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Timo! ¡Gona! ¡Vamos! 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 le dedico, y así empezamos a ganar, de hecho es violenta, y así empezamos a ganar, a León está en el baño, esperame Timón, oye, hola Benny, hola, no soy lento, yo ya voy a ganar, que voy, que voy reñido con Benny, corre, le pasas, le pasas, corre, 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 vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, vamos, 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 vamos con las pingüinitas, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, ya vamos a ganar, vamos a ganar, pero aquí están tan lejos, ¿dónde está la competencia?, porque está escalada en moto más rápido, por eso te la vi, ya voy a ganar, voy a ganar, vas a ganar, estoy llegando, estoy llegando, rápido, 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 muy rapidote, yo te voy a ganar, yo ya te pasé, como que yo te pasé y te voy a ganar, si, por eso no me viste, por eso no me viste, hola, ¿qué haces aquí?, ¿qué haces aquí, ahorita?, romperme, ya te pasé con mi super moto, ¡Adiós!, ¡No!, pero hay un tiempo volando, ¡No!, ¡Eli!, 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 ¡E ¡Suscríbete al canal!